Bueno chicos, ya estamos por acá ahorita, ya prácticamente estamos en acantilados, en donde va a venir Robert Grill. Bueno chicos, llevaba ya, quiero ver, como más de un año, de no hacer, o por ahí, un mini vlog. Así que este mini vlog chicos, es un vlog que salió improvisado, porque me han invitado a conocer por primera vez a Robert Grill. Es un tiktoker famoso, que prácticamente sale haciendo vídeos, y ustedes van a ver ahorita algunos vídeos de él, de cuestiones de comida, de cocina. Prácticamente yo no sé cocinar, así que eso me va a servir un montón, porque es una masterclass con él. Así que, ustedes van a ir viendo todo lo que es con respecto del trayecto que voy, hacia el lugar donde prácticamente va a estar él. Lo vamos a apreciar y le vamos a decir, por favor, ayúdame a cocinar, quiero aprender a no morirme de hambre, por favor. Así que, vamos a pasarla súper bien, y, bueno, para los que son de fan de él, ahí va a ustedes a verlo junto conmigo. Vamos a apreciar eso, así que, y no voy a ir solo, no voy a ir solo. Les presento a una amiga, una querida amiga, ¿qué tal, cómo estás? Ella me va a acompañar chicos, a poder ir junto conmigo a este evento. Así que, vamos a darle. Me dijeron, lleva a un amigo, y ve a una de mis grandes amigas. Así que, a ver qué tal. ¿Estás emocionada? Sí. Tenemos otra amiga que en común, que realmente es súper fan también de él, así que... Lo siento mucho, amiga en común que tenemos aquí Andrea y yo, si ves este vídeo. Pero bueno, disfrútalo también junto con nosotros, al querido gran hermano mío, Robert Grill. Así que, vamos con todo chicos. Vamos con todo chicos. Gracias por ver el video. Después de cuánto tiempo, como una hora de trayecto, no hemos llegado, acantilados, no conocíamos, a ver qué tal. Miren esta vista, qué hermoso. El mucho. Bueno chicos, ya estamos por acá ahorita, ya prácticamente estamos en acantilados, en donde va a venir Robert Grill. Así que pendientes porque ahorita voy a estar ya poniendo las partes en las cuales él sale. Y está prácticamente explicando un poco sobre la masterclass de la cosa. De cómo prácticamente él nos va a enseñar un poco sobre qué platillo va a hacer en este momento. Así que pendientes ahorita de todo lo que venga. El proyecto ha sido largo, créanme, pero valdrá la pena. Bien chicos, aquí prácticamente todo el escenario. Cómo va a estar aquí Robert Grill haciendo todo su masterclass. Aquí a full. Está muy pero muy guapo la verdad el escenario. Me encanta. Recién nombrado como el tiktoker más famoso de América Latina. Casi 10 millones de seguidores. Así que vamos a venir con esta masterclass. Y en su nombre está reunido todas esas cualidades. Con ustedes, Robert Grill. Bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos. Todo tuya es audiencia. Muy bien. Ok, pues el día de hoy vamos a hacer una carnita. Ya se la saben. Típica. Va a chillar. Tenemos un asalocito por acá. Tenemos acá unos pedacitos de carne. Un tomahawk. Por acá tenemos, este es un porterhouse. Y esta me parece que es una rachera. Yo creo que el día de hoy nos vamos a ir por el tomahawk. Y pues bueno, yo siempre le digo a la gente que le gusta cocinar o le gusta la parrilla. Esto es mucho de ser tú mismo. Para empezar, quiero que alguien me acompañe. No sé, quien quiera pasar. Levante la mano. Ven, bro. Te va a dar curo. Alejandro Gavidia, me dicen Gavidia. Gavidia. Perfecto. Pues bueno, no sé si has visto en los videos la famosa nalgadita. Vamos a empezar, ¿cómo se ve, no? Quiero que hagas los honores aquí. ¿Ok? Una, dos, tres. ¡Vámonos! Y otra vez. Venga, rachero. Bueno, pues bueno, aquí tenemos este pedazo de carne. Tiene un buen tamaño, está gruesecito. Entonces, vamos a ser generosos con la salecita. Ok. Aquí tenemos esta sal. Le vamos a cortar un poquito de grasa a la carne. Y esta la vamos a echar, más bien vamos a humectar la parrilla. Entonces, tengamos unas pinzitas por aquí. Ahí está. Vamos a agarrar el pedacito de grasa y lo vamos a echar. Obviamente la parrilla tiene que estar bien caliente, es otro tip. La abrimos y vamos a humectar las parrillas con el pedacito de grasa. No sé si alguien más quiera pasar acá, ayudarme. Ven. A ver. Mi papá. Mi tradición familiar acá. Somos de Sonora. Entonces, pues es una tradición, como dices, la carne asada es para que chile. ¿Nivel de picante del 1 al 10 con esos dos chiles? Bueno, es que este chile, ya ves que dependiendo del país o la región, cambia. Este no sé qué tan picante este es. ¿Alguien sabe qué tan picante este chile? ¿Qué tan picante será del nivel de 1 al 10? ¿Alguien lo quiere probar? Eso. Vamos a ver. A alguien le queda una mordida normal. Ay, Dios. A ver. Venga, yo me lo voy a dar así. Una mordida. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Tú nos vas a decir si chilla o no chilla. Del 1 al 10. ¿No chilla? ¿3? No chilla entonces. Perfecto, le vamos a echar otros 3 a la carne. ¡Bravo! Bien, bien, bien. Ok. Bueno, la voy a echar y todos gritamos, va. Ok. Y va para adentro. ¡Qué chile! Bien, gracias, gracias, gracias. Perfecto. Pues bueno, ahora solo queda esperar. Aquí buscamos un buen... de probar nuestro plato más emblemático, que son las cupuzas. ¡Sí! 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 El plato más emblemático de ser buen salvadoreño, si tú dices el salvador en cualquier parte del mundo, es igual a nuestro plato típico, único de todo el mundo, que son las cupuzas. Están hechas a base de maíz, ahora hay una versión también a masa de arroz, y por dentro hay de cualquier variedad. Normalmente vienen revueltas, vienen con chicharrón, vienen con queso, con loronco, y ahora hay cupuzas gourmet, hasta con todo lo que te puedas imaginar. Así que, no sé si te animas. ¡Claro! ¡Claro que me animo! A ver, para no hacer un ridículo aquí, ¿cómo comen ustedes? Porque luego, el taco, por ejemplo, en México, tiene su chiste, ¿no? No se come... o sea, tiene su chiste de cómo comerlo. Entonces, ¿esto cómo lo comen tradicionalmente? Tradicional es con la mano, normalmente están súper calientes, entonces si hacen como... Hay que menearle ahí. Hay que menearle, ¿ok? Y casi toda la gente lo que hace es partidas, y ahí tú ves el queso chiclosito. Ok. Cuidado, ¡qué rico! Entonces, después pones una mitad y la que está como, en el momento así, ya lista para comer, le damos la mordila. Venga, vamos a probarla. Vamos a ver, el ritual. ¿Eso? Esa es con chicharrón, si no me equivoco. ¿Aquí se baila? ¿Baila? Pues bueno, se baila, pero podemos hacer el bailecito y hasta lo subimos a TikTok y nos hacemos ahí más famosos. Pues bueno, vamos a... Como tú quieras, como tú quieras. Sí, la vamos a partir. Eso, eso, mira eso. El quesito. Delicioso. Esta está rellena de qué? Esta es de chicharrón con queso. Creo que esta que tengo yo, creo, solo... Ah, no, 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 no está ahí. Un chicharrón. Un chicharrón, sí. Un chicharrón. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Hasta tenemos una canción. ¡Uuuu! Me gustan las puntillas. ¿Este curtidito qué es? ¿Qué es el curtidito? El curtidito casi siempre se lo pones a la par. Es con repollo. Es con sabonía. Lleva el curtidito. Lleva así como picatito con la mano. Tal cual. Así. Eso. Me recuerda... No sé si se vayan a enojar, pero... No. Dale. Me recuerda un poco a las gorditas de México. No son gorditas, Robert. No son gorditas. Perdón. No, no digas que son gorditas. No, no digas que son gorditas. No, borramos eso. Sí. Dígase eso. Ya. Pero llevan... De alguna forma... Pero las gorditas son más delgadas. No, sí. Gorditas no son. Pero es lo más parecido. Tiene razón. Me recordó, pero... Pero estas... Tienen los suyos. Son únicas y están... Ajá. ¿Está? Muy bien. Tiene un nombre, ¿verdad? Que tiene el nombre de este proceso, ¿correcto? Hay un nombre para esta técnica. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Veis? Es como la acción de bañarla, ¿no? Sí. Pero la... La receta o la técnica, no sé cómo se llama. Pero me gusta mucho hacer. Es muy buena para la carne. Y listo. Yo creo que ya la vamos a la carne. Ya con esto. Vamos a preparar aquí la tablita. Perfecto. Vamos a limpiar un poquito la tabla. Vamos a limpiar un poquito la tabla. Vamos a limpiar un poquito la tabla. Queremos que también todos se integren. Que sean parte de esta mesa. Queremos que esto sea... Qué rico, buen Dios. Por super integración que esté con nosotros. Así que, por favor, la pena la dejan allá. Allá en el recifero. Así que... Venga. 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 Ya me dio hambre. Somos una gran familia. Eso lo pasa todos los días. Así que... Venga. Sí, sí, sí. Perdón. Una persona. Venga. Venga. Si quieren acérquense. Ahora. Ya que la sacamos. Perdón. Así salen todos. Es importante. Haz la respuesta. Y es el paso más difícil de todos. Porque ya se la quieren. Y bueno pues chicos. Así llegamos al final de este pequeño vlog. Bueno, ni tan pequeño. Me quedó como de 15 minutos creo. Por ahí va a quedar el video. Espero que hayan disfrutado mucho las partes. De cuando él estaba cocinando. Y replicando. Así que. Últimas reacciones. Qué te pareció Anderita? Todo bonito. A gusto. Chivísimo. Me llega su... Como se llama su explicación. Me llega hasta el corazón. Así que ya saben. Dale like. Y gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima chiquitos. Bye.